Pues buenas chicos, hoy vamos a anunciar algo muy chulo que tengo ganas de hacer, los que estéis en el Discord pues ya lo sabéis desde hace unos días y es que, bueno, vamos a hacer un torneo de la inteligencia artificial, ahora os explicaré un poco como va a funcionar todo del Stellaris y tal, porque podéis participar vosotros y la verdad que la idea mola bastante va a ser algo comedido, algo pequeño en esta primera edición, si por algún caso al participar se mucha gente o cualquier cosa me permitiría hacer uno en el futuro, pues ya como más tocho, menos Battle Royale y pues que fuera varias rondas, etcétera, que pudierais mandar varios imperios, etcétera ahora os explico un poco exactamente de que va todo, pero antes de nada mencionaros muy rápidamente que han anunciado, bueno han enseñado un nuevo diario de desarrollo, en el que enseñan un poco todo lo que han trabajado en la inteligencia artificial, me parece que es un poco tostón de diario de desarrollo, así que no lo voy a comentar, vale lo voy a dejar por la descripción, como siempre, por si queréis echarle un vistazo pero en principio lo que podemos esperar con todo esto es que la inteligencia artificial funcione mucho, mucho mejor en el siguiente parche, vale, en cómo gestionar la economía, en cómo solventa crisis en cómo construye edificios, va expandiendo y todas esas cosas así que en principio, pues cositas buenas de saber, vale entonces vale, la idea es muy sencillita muy 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 sencillita voy a buscar el Stellaris la idea es que yo voy a poner una partida voy a poner una partida a funcionar con imperios que hayáis hecho vosotros, vale va a haber unos 10 imperios, van a ser los 10 primeros que se unan en el Discord, de hecho, bueno, no ha abierto el Discord porque como veis preparo muy bien los vídeos bueno, las 10 primeras personas que pongan un imperio pues serán en principio los que participen, vale porque en principio, pues no sé si esperar mucha participación así que bueno, os venís aquí al torneo de Stellaris de la IA vale, y tenéis que postear lo siguiente, vale vosotros abrís el juego el Stellaris contra la Normalidad del Mundo de hecho, vamos a abrirlo para que lo veáis y lo que vais a hacer va a ser crear un imperio que queréis que participe en el juego, vale la versión ha de ser 2.5.1 seguramente con Federations cuando salga hagamos otra versión o algo así la versión ha de ser 2.5.1 es la última versión de Stellaris no deberéis tener ningún problema al respecto y lo que vais a hacer cuando cargue esto que no sé por qué es tardando tanto ah, vale, ahora está abriéndose no sé de qué demonios pasa bueno, lo que queréis hacer va a ser con toda la normalidad del mundo creáis vuestro imperio, vale entonces, lo que hacéis se está viendo esto, espero sí lo que hacéis es abrir vuestra pestaña de... de... bueno una carpeta, vale os vais a este equipo aquí podréis ver pues lo que tengáis como veis yo tengo ahí 123 quedas libres y os vais a ir a documentos vale Paradox Interactive aquí tenéis que buscar el Stellaris aquí lo tenemos Stellaris y vais a abrir este archivo de aquí que se llama User Empire Design vale entonces le vais a dar doble clic y os van a ser aquí todos los imperios personalizados que tenéis hechos vale aquí solo me sale uno porque de momento solo tengo uno hecho vamos a crear otro ahora vale vamos a crear otro rápidamente y repetimos todo el proceso para que lo veáis nueva partida vamos a crear uno nuevo creamos nuevo imperio vamos a llamarlo bueno estos mismos la verdad que me da bastante igual todo lo que hagamos eh imperio prueba a bueno como digo me da bastante igual vale vamos a configurarlo o sea tenéis que vosotros curraroslo más vale porque voy a tener varias cosas en cuenta a la hora de valorar quien gana y no solo voy a tener en cuenta al que gane la partida vale el imperio que probablemente se acabe imponiendo en la partida ahora os voy a explicar un poco todo lo que va a suceder bueno esto lo he puesto mal de hecho eh fuera vale todo esto aleatorio estamos creando ahora un imperio para que lo veáis vamos a poner que sean eh xenófobos mismamente que sean una una corporación así mismo eh y el imperio se va a llamar imperio prueba enterprises este va a ser su escudo su aspecto de nave y su gobernante pues va a ser Gumi y el gobierno está mal porque ah nos falta un una ética vamos a poner que sea espiritualista vale y con esto lo tendríamos guardado ok entonces la idea es eh que yo haré una partida con la galaxia en grande en 800 estrellas vale sin imperios de la bueno con los imperios de la ya que participen que van a ser 10 que van a ser los 10 que yo ponga vale no va a haber imperios caídos no va a haber crisis no va a haber nada raro vale solo van a estar vuestros 10 imperios y la idea es hacer un team elaps en plan que se den delechas entre ellos pasar pues el tiempo hasta que termine la partida y ver en que demonios queda es decir ehm ver quien gana y ya veremos quien es el ganador vale entonces bueno pues ya tenemos nuestro imperio creado en este caso pues se va a quedar por ahí entonces lo que dio nos vamos a la carpeta vamos a documentos vamos a paradox interactive estelaris y le damos a user empire designs vale y aquí voy me va a salir el del castillo en el cielo que ya lo teníamos de hace tiempo y imperio prueba enterprises entonces yo el que voy a coger voy a coger el imperio que quiero que participe vale entonces vamos a seleccionar desde la última casilla del todo vamos a seleccionar así vamos a subir hasta arriba del todo vale desde que empiece el nombre del castillo en el cielo por ejemplo lo voy a copiar me voy a venir al discord de tracks vale estelaris torneo yo en este chat de aquí importante y lo voy a pegar vale esto es muy importante va a quedarse un poco spammy pero bueno como digo las 10 personas primeras personas que lo hagan participarán vale importante aparte de esto vale aparte de esto yo quiero que me escribáis debajo o sea después de pegar esto quiero que me pongáis un pequeño fragmento de texto en el que me expliquéis quién es tu imperio quiero que le deis un lore quiero que le deis cierto currele extra cuáles son sus objetivos de dónde vienen qué han pasado un poco en su historia pero tiene que ser bastante eligerito vale porque esto lo comentaré todo en el vídeo y en función de cómo quede la partida y de cuál haya sido el lore que hayáis puesto la originariedad que tenga cada imperio etc pues podrá ganar de momento no habrá premio pero probablemente en el futuro pues sí que planteemos algo con premio vale entonces la idea será esa vale yo me vendría aquí seleccionaré vuestros 10 imperios esto obviamente será un vídeo resubido vale diría quizá hacerlo en directo pero es que hay que hacer como un speedrun no entonces a ver muy bien cómo lo hacemos entonces meteré los 10 imperios que son los vuestros los dos participantes en este caso pues podríamos poner estos dos de primeras se harán de leches en una galaxia pues a lo largo de unos pongamos 400 ¿vale? tampoco creo que se vaya mucho más porque si no sería una locura así que recordad os venís aquí repetid podéis ver el vídeo tantas veces como haga falta documentos Paradox Interactive Stellaris abrís el documento simplemente copiáis todo lo que sea referente a vuestro imperio y lo ponéis por el chat ¿ok? por el chat ese que he puesto y nada más os deseo toda la suerte del mundo si esto tiene éxito pues en el futuro lo haremos con mayor cantidad de participaciones lo haremos con mayor cantidad de participaciones y que cada uno pueda enviar pues su hasta tres imperios por ejemplo algo así que es lo que hizo Thoughtful Gaming y ¿qué más deciros? pues eso y ya lo veremos si lo hacemos con premio y esas cosas para que la gente pues se anime un poquito más a participar nada más chicos espero que os haya resultado de interés o algo este vídeo y nos vemos viendo en el próximo chao chao